La siguiente nota Vamos a ver la premiación de los clubes Lo último, ya cuando se entregan los trofeos Primero hicimos las notas Con los jóvenes que ganaban medallas de oro De bronce y de plata y demás Ahora les presentamos La premiación a los clubes Los grandes ganadores Los clubes el primero, el segundo, el tercero También los grandes Los ganadores En términos generales de los jóvenes y las damas Todo esto está aquí En Tele San Gil En su programa Mañaneando Representando el norte de Santander Aquí con la gran sorpresa De que logramos ser campeones Aquí en Santander, en San Gil Y bueno, dándolo todo Para que el deporte De norte de Santander Siga elevando su nivel técnico Y sigamos creciendo día a día Me vine con una alegación de 31 atletas Y bueno, puros campeones Llevamos aproximadamente Unas 20 medallas Bueno, un trabajo Un trabajo que se ha hecho Desde ya hace años Y bueno, estos son los frutos De un trabajo Bien planificado Mi persona Mi persona El sensei Cristian Toro Estoy a cargo a nivel nacional De la organización Musachi El dojo que me va a contar Todos somos un equipo Somos una familia De siempre juntos Hemos ganado ya varias veces En el norte de Santander Hemos figurado también campeón En tres oportunidades Actualmente mi participación Bueno, participé en el campeonato Invitacional nacional Del sensei Héctor Santos Que lo celebramos nosotros El club SEAM Mi participación en la modalidad De Catada fue excelente Logrando así alcanzar La medalla de oro Y por la parte de GUMITE Pues no se me dieron las cosas Y no logré alcanzar el podio Porque teniendo en cuenta Las derrotas Tanto como las victorias Siempre nos sirven Las victorias para Pueder decir Para poder sentirse mejor Por decirlo así Y las derrotas Para poder adquirir Más experiencia Y aplicarlos Para nuevos combatientes O combates Por decirlo así Bueno, ahorita Próximamente Tengo un viaje Para Costa Rica Para los Juegos Centroamericanos Del Caribe Ahorita Si no estoy mal Dentro de estos Veinte días Que creo que ya estamos Más o menos Aproximando Vamos a hacer Un plan de entrenamiento Fuerte Para poder llegar allá Con buen nivel ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!